Música Integrantes de la asociación Ecosiclismo Tarapoto Realizaron un recorrido en bicicleta hasta el Mirador Alto Polish Zona llena de naturaleza con paisajes majestuosos propios de nuestra Amazonía Fue un recorrido de más de 9 kilómetros desde Tarapoto hasta Bello Horizonte Música Música Más de 50 ciclistas se sumaron para pedalear y hacer deporte sano Al conmemorar el Día Internacional del Turismo Que hay mucha gente que no conoce nuestro propio sitio, se puede decir Y dar a conocer lugares bellísimos que existen por este sector Por este Valle Polish que pertenecemos a Chapada Entonces, ¿por qué no incentivar el deporte de nuestros jóvenes Para evitar que se caigan en algunos, a veces, malos vicios que se pueden tener? De la ciudad, para llegar a este mirador, ¿cuánto tiempo es? Mira, de la ciudad, para llegar al mirador En vehículo motorizado es 20 minutos Caminando, se puede decir, caminando así, normal, dos horas Y en bicicleta será pues 40 minutos o una hora Bueno, este mirador es la primera vez que se está reaperturando? Bueno, sí amigo, la idea es empezar hoy con esta fecha tan importante Que les digo, Día Internacional del Turismo Entonces, ¿por qué no empezar de esta fecha? Para darle un realce más a este lugar Que es tan bello Y decirles, ahorita estamos en una inversión quizá de un 10% Tenemos un bonito proyecto de hacer con todo lo que necesita un deporte de aventura Vamos a tener también, pensando en todos los gustos Vamos a, tenemos un poco ya hecho el proyecto para hacer unas cabañas acá Para que la gente quiera venir a acampar También vamos a dar también unos Vamos a, va a salir una lista de, de gusto que puede decir O sea, de servicio Por su parte, el presidente de la Asociación de Ecociclismo Tarapoto Habló sobre la importancia de hacer deporte en bicicleta Mire, la invitación se da al mirador Polish Justamente por el Día Internacional del Turismo Fecha en la que conmemoramos, ¿no? Este, diferentes atractivos para poder visitar Y qué mejor que la ciudad de Tarapoto Que cuenta con muchos lugares por conocer, ¿no? Y en esta oportunidad, el dueño de este mirador Nos hace la invitación Para conocer, hacer un día de deporte Confraternizar con las personas Y de esa manera ir conociendo más, más lugares, ¿no? ¿Cuántos ciclistas se han sumado para este, para este recorrido? Estamos un aproximado de 50 Entre 50 y 60 deportistas que se han sumado el día de hoy, ¿no? Hay que mencionar también que el día de ayer También se han sumado de antemano A una salida Santa Elena Y el día de hoy estamos aquí en Polish ¿Y qué tal es esta ruta este amigo? Muy exigente, la verdad, es exigente Hay deportistas que ya tienen bastante tiempo En la disciplina, así como nuevos que se han sumado Pero es muy exigente Y recomendada para entrenar Y también para venir a relajarse y a distraerse Más aún en este último tramo Llegamos para llegar aquí al mirador Demasiado, la verdad que yo también me he sorprendido Porque pensé que hace dos o tres curvas atrás Era el límite Total, me doy cuenta que hay una subida Mucho más pronunciada, ¿no? Pero, bonito lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!